Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos compañeros en Free de Facility una vez más con Gani y con Crystal Hola compañeros, compañeras, ¿qué tal? Hola Amo Y chicos, vamos a hacer... Uy, madre mía que me caigo Vamos a hacer una pedazo de partida Hemos votado este mapa el clarito, ¿vale? El de Facility Zero Vale, vale Es que los nombres son muy raros, voy a volver a votar por si acaso ahí Aunque ya está, sí, Loadin, vale, ya está Eh... a ver Socorro, que se muere, salvémosla Eh... no lo entiendo Chicos, reto de 1500 pedazos de likes En el último vídeo creo que fue, hicimos ya doble reto, ¿vale? Así que este nos vais a permitir jugar pues de una forma más normalita, ¿vale? Porque, oye, que en último vídeo son dos retos de golpe O sea... Pues sí Y en los comentarios dejadnos retos que hacer Pero tener en cuenta, a ser posible, por favor Que sean retos que sean posibles de hacer Es decir, por ejemplo, no digáis Que la bestia no pase por las puertas Porque entonces que... Bueno, puede pasar por las ventanas Pero si una sala no tiene ventana, ¿qué? Un picado Claro, por ejemplo El reto de todo el rato agachados Era un reto Un 90% imposible Pero La única opción que teníamos de hacer ese reto Era de que la bestia fuese mala Y por suerte, ¿vale? Porque cuando entramos en una partida No sabemos quién más va a entrar Por mucha suerte La bestia tocó novata Y conseguimos hacerlo, ¿vale? Pero que los retos sean... Que se puedan hacer, ¿vale? Compañero, ¿tú te imaginas un reto De hacer los ordenadores fallando? Ya se ha hecho ese reto Ah, vale, pues... Ya se ha hecho No sé si en mi canal o en otro Pero ya lo hemos hecho Así en general Vale, guay, guay, guay Que si queréis, chicos Pues déjalo en los comentarios Si queréis que lo hagamos en mi canal Pues decirlo si queréis Del rollo que Tenemos que fallar siempre Es decir, todo el rato fallando El ordenador tiene que hacerse Y fallar todo el rato O por lo menos Una vez fallar En cada ordenador que hagamos Ay, ay Si queréis que hagamos ese Lo ponéis por los comentarios Reto de ordenadores fallando O, bueno, cualquier otro reto Que se os ocurra Pero que se pueda hacer, ¿vale, chicos? Mira, aquel lo está haciendo El de fallar No sé quién ha sido el del fallo Pero... Yo, yo, que le he dado tarde Que esta lo está haciendo Está... Está distraída ¿Está hecho? Sí, ya está hecho el ordenador Vale, escúchame Yo estoy haciendo uno más, ¿eh? Me lo he encontrado así Súper rápido Puede ser una de las partidas Más rápidas también Si conseguimos hacer Lo último que quede Vale Segunda E que le doy ¿Hay alguien con ordenador Aparte de mí? Ya no No, vale Y no creo que Fátima Nos vaya a contestar Sí, ya sí Vale, Fátima Pues ya está Fátima sí Si lo conseguimos encontrar Ojo, ¿eh? Porque puede ser esto Vale Valenlobs Creo que es la bestia, ¿no? Creo que sí Sí, sí, sí Valenlobs Es decir, un hombre así amoroso Es la bestia Uy, nos quiere dar amor Pero en la nuca Con un martillo, ¿sabes? Pues sí No para hacer ahí ¡Pah! Y el suelo al suelo Y bien rico, ¿no? Si rico el suelo Cuando clavemos los dientes en él, ¿no? Madre mía ¿Te imaginas un Free Facility en la vida real? ¿Molaría? ¿Molaría? Un montón ¿Lo de los escapes estos? ¿Los escapes rooms estos? ¿Te imaginas que uno sea Free Facility? Que tengas que hacer algún ordenador Que venga alguien con el... Con el martillo y te haga ¡Bumba! En toda la nuca Es cachifero Molaría un montón, compañero Molaría... Eso sí, un martillo de hinchable, ¿vale? De plástico hinchable Pásate largo en vez de venir aquí a ayudar Porque ni he visto el ordenador Estoy con uno Porque está entrando la bestia en la sala Estoy con uno Pues ya lo hemos terminado Vale, pues nada Pues me voy No vaya, no vaya Cierra esa puerta Me queda abriendo la puerta yo Es que había una compañera ahí Por eso no la voy a cerrar Ah Cani, ¿dónde estás? Vente, corre, 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 corre Voy a una sala O sea, voy a las puertas amarillas Sí, sí, vete a las puertas Yo ya no me he abierto una, ¿eh? Yo estoy viendo la otra Vale, tú estás yendo a la otra Que puede ser esta o puede ser la otra Vamos a la otra Yo voy a la otra, ¿eh? Voy a la otra y me escapo, ¿eh? Si no se ha escapado a nadie Es porque han querido Ah, que viene el murder Que viene El murder El murder Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Compañera Bueno, que viene el murder Cani Me ha puesto la excusa del siglo Para escaparse Bueno, o sea Yo me he caído la puerta Me ha pegado con el martillo O sea, me ha tirado ella, ¿eh? Vamos, compañera Compañera Vamos Tú primero Las señoritas primero, por favor Tú primera Bueno, pues nada Traición Madre mía Pues ya voy yo primero Madre mía Sí, sí Gani, traición Gani, traición En verdad no iba En verdad no iba nadie Y Gani ha dicho Yo me escapo, me escapo, ¿sabes? Gani ha dicho Yo me escapo aquí Y ya está Bueno, no ha estado mal En unos cuatro minutillos y algo Muy rapidita, ¿eh? A ver, rapiditos Vamos a votar Esta vez quiero el oscuro Y si la premonición se cumple Cristal es la bestia ahí Pues sí Ah, por eso quiere el oscuro, ¿eh? No, quiero el oscuro porque me apetece Y aparte Si la premonición se cumple Pues te toca a ti A ver dónde Ah, no, 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 no Iba a decir Que hay una sala de tradeos Que está allí Pero no quiero ir ahora A la sala de tradeos Porque eso tengo pensado hacerlo Cuando estemos en directito Que bueno, chicos Ya no digo Si os habéis dado cuenta Lo de tantos likes Y hacemos directo Porque No, no llegáis Pues Qué guapo la cámara esta Mira, uh Como no llegáis Pues paso, no sé Cuando me apetezca Ya haré directo Y ya está Pues sí Vamos a ver Si conseguimos Compañeros Hacer una partida Usando ¿Quién creéis Que va a ser la bestia? Cristal Voy a ser la bestia Voy a ser la bestia Y Cristal dice Que va a ser la bestia ¡Ay, mi clon! ¡Hola, clon! ¡Gol! Dos iguales Tengo un clon Gani Dime ¿Y si te toca a ti? Pues... No sé O sea, os mato todo Y os conozco el Para que seáis mis amigos eternamente Soy un submarino La colita es mi radar Soy como los autos de choque ¿Sabes? ¡No soy la bestia! ¡Ven, yo! Vale Que raro Tengo un ordenador Compañero Vamos a hacer el de fallar todo el rato Venga ¿Sí? Sí, el de fallar todo el rato Al menos hay que fallar una sola vez ¿Vale? Haciendo el ordenador Al menos una vez ¿Tenéis ordenador? Sí ¡Pum! ¡Mío! ¡Mío! Gani, tu fallo en breve ¡Mío! Toma, tres fallos ¿Sabes? Vamos a hacerlo ya, chicos ¡Qué leche! Si queréis que lo hagamos Si estamos aquí Vale, ahora ya se puede acertar ¡Mira por mí! Vale, vale, vale Ahora ya hay que acertar O sea, eso de fallar todo, todo, todo Todo el rato Tampoco... O sí, o lo hacemos así Decirlo rápido ¿Sí o no? ¡No! Vale, vale Gani lo decide Vale, vale ¿No lo ponemos bien ya, no? Hay que fallar la primera vez Y eso Fallar una vez Y luego ya se puede hacer bien Vale, vale Perfecto, compañero Vale, vamos allá Pim, pam, pim, pam De todos modos Si queréis que hagamos el reto De fallar todo el rato Miren, miren ¿Dónde está, locazo? ¿Dónde está? Aquí Si queréis que lo hagamos Lo de fallar todo, todo, todo Todo el rato Dejeros en los comentarios, ¿vale? Ahora vamos a hacer El de fallar al menos una vez Así vamos calentando El reto bueno, ¿sabes? Y que peten el vídeo A likes Si quieren ese reto Hombre, tienen que reventarlo 43 millones de likes Tienen que ser ¡Que me ha pillado! ¡Me ha pillado! Mínimo Mínimo Hay que llegar sí o sí, ¿no? ¡No! No puede ser Que estaba a punto ya De terminarse ni esto Vale Aguanta La cristal ya está haciendo pillar Lo que no sabe es que estoy aquí al lado Está ahí al lado ella, eh La bestia Vente por aquí Vente por aquí ¿Hay otro ordenador? ¿Dónde? ¿Por el que estaba haciendo yo? ¿Dónde? Pues por aquí Vale A ver Seguimos a cristal Hay que fallar, eh ¿Dónde era? No me acuerdo ¡Aquí hay uno! Vale, hay que fallar, eh Has dejado de hacer el ordenador Vuelves a hacerlo Un fallo hay que hacer Pero este está de nueva No, no, no Hay que fallar Sí, sí, sí La barra empieza de nuevo Hay que fallar Vale, es sin uno Pues fallamos, eh Fallamos Cada vez que hagamos uno O cortamos un ordenador Y volvemos a hacerlo Hay que fallar, eh Vale Vale, guay O sea, solamente puedes hacerlo Con un solo fallo Si continúas haciéndolo después bien, ¿sabes? Vale, vale Y está Gany fallando también De verdad, Gany Que malo eres, eh Sí Soy un manco en los ganadores Es que cara A mí me dicen Pulsa el Enter del teclado Y yo lo doy al ratón Muchas veces Pero no funciona Cristalera Solamente había que fallar una vez más Viene, pero es que me he equivocado Con todo No sé si te has dado cuenta Vale Es de la que se equivoca Como acabo de decir Ala, 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 ala La bestia Me sigue Me sigue ¡Huye! ¡Hop! ¿Has huido? Estoy en la sala con el ordenador, eh Vale ¡Hop! Yo estoy intentando encontrar Por el que Estaba antes, pero No sé dónde está Ah, creo que era por aquí ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Madre mía, compañeros! No me va a dejar, eh Vale Me ha dado, eh Me ha dado, me ha dado Me va a coger Vale, vale, vale Y la cápsula La cápsula está Aniclaton me mete en la cápsula Donde está el ordenador, eh Esperemos ahora que no campe Vale, vale Va directo al ordenador que ha fallado Va directo al ordenador que ha fallado Corre, corre, corre Venir aquí a por mí Estoy yendo ¡Vamos! Y te rescaté ¡Ay, gracias, Gani! Cierra la puerta, cierra esa puerta, Gani Vale, vamos Hay que fallar una vez ¡No! ¡Me ha pegado! ¡Ostras, Gani! Ha pillado a Gani, eh Sí, 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 sí La ha pillado ¡Va por ti, compañero, va por ti! Tranquilo, tranquilo Te salvaré, eh ¿Os salváis? ¡Ostras! Que me ha dado la vuelta Muy bien hecha No puedo, no puedo salvarlo No puedo salvarlo Me pilla a mí, eh Es que ya tendrías que haber estado viniendo ¡Larifro! Tendrías que haber estado viniendo ya Porque ahora me mete a mí Y yo sí que tengo poca vida O sea, poca vida Tengo... Buah, también Salva a Gani primero, eh ¿Pero dónde está? ¡Madre mía, compañero! ¡Vamos a caer! El cristal no sabe ni dónde estábamos ¡Larifro! ¡Gani, ven a por mí! ¡Ay! ¡Aguanta, compañero! ¡Gani, vuelve a por mí! ¿Ves? ¡Cristal ha caído! No se puede contar con ella ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que caigo! ¡No, aguanta! ¡Vamos! ¡Gani! ¡Dame la marita! ¡Dame la marita! ¡La marita! ¡Venga, por cristal! ¡Gani, vamos a por ella o no? Sí, hombre, hombre Que nos ha salvado Uy, la traición de Gani se olía ¡Oh, que me escondo! ¡Es rápido! Cuidado, Gani, que puede que vaya por ti, eh Sí, sí, sí Me va a por mí Las estoy dejando Las estoy dejando Vale, vale, vale Yo intento ir a por cristal por otro lado Vale, libre ¡Gracias! Vale Corred que viene, eh Nos ponemos con guardado ¡Cuidado, Gani! ¡Corred, corre! ¡Corred, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Ostras! ¿Cómo se la ha hecho? ¿Cómo se la ha hecho? Vale, vale, vale Este ordenador va a ser el más difícil, eh Porque está muy, muy a la vista, eh Me ha pegado Me ha pegado, chico Corre, cristalera Ven, 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 ven ¡Ay, que me congela! Hay que salvar a Gani rápido, eh Que no salgas por ahí ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Sálvalo tú! Vale, vale, vale Gani, tranquilo conmigo No vas a caer Vale, vale Vale Gani, aquí Corre, 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 corre ¡No! Dale, dale, dale Hay que hacer un fallo, eh Al menos ¿Un fallo? Sí, sí, hay que hacer un fallo Porque hemos dejado de hacerlo ¡No! Un fallo, un fallo y podemos Un fallo y podemos Corre Ahora sí, lo terminamos, eh Vale, venga, 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 venga Y... Vale, listo Encima esta bestia es muy buena, eh ¡Te estoy en una puerta! Venga, ponte a abrirla Gani, vamos a la otra Vamos juntos, eh Por si nos pilla uno Y si veo que te pilla Te persigo, eh Vale, voy a ir al suyo Por si acaso No, pero no te metas ahí Si quieres la puerta amarilla está aquí ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, vente por abajo! ¡Vente por abajo! ¡Corre, corre, corre! Que no nos pille, eh Que no nos pille Vale, vale, vale Me va a dar la vuelta Vente por aquí Por aquí Corre, corre, corre A la otra puerta vamos, eh Vale, vale, vale Te sigo Chaval, qué tensión ¡Va detrás tuya! Gani, va detrás tuya ¡No sé, no sé! ¡Corre recto, 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 recto! ¡Yani, yani! ¡Yani! Pues chicos, reto de fallar en los ordenadores He hecho también Muy buena, Anikator Es muy buena la bestia esta Hace muy bien de bestia La verdad es que me ha gustado mucho Y nada, que os haya molado Nos vemos en siguientes vídeos Reventad el botón de like Y... ¡Adiósito! ¡Adiós!